muy buenas tardes señoras y señores sean todos ustedes bienvenidos una vez más a estos enlaces comunitarios de multimedios quisqueya usa en la tarde de hoy deportes artes y más este programa se transmite por tv hispani.com por dominican networks por facebook live por multimedios quisqueya usa por youtube por antena caribe tv también por las plataformas mundiales de roco y amazon fire tv también transmitimos por los grupos mundiales de juntos somos más y comentario relámpago como siempre les indicamos de igual forma de que se trata la fotografía al fondo pues la fotografía al fondo esa ese es el símbolo nacional el símbolo de santiago de los caballeros y pusimos esa fotografía ya que santiago es una de las 32 provincias de la república dominicana y se encuentra localizada en el corazón del valle del cibao su capital es santiago de los caballeros y el 25 de julio pero del año 1495 cristóbal colón fundó en quisqueya el fuerte de santiago en la ribera norte del río ya que del norte en el año 1506 la villa que se forma alrededor del fuerte fue trasladada a orillas del río jacagua los españoles que llamaba que llamaban a la villa santiago en recordación de santiago de compostela ciudad de galicia en españa le agregaron de los caballeros porque allí se estableció la mayor parte de los caballeros hidalgos de la isabella y que se conservaban privilegios reales propios de la orden española el 14 de septiembre del año 1863 durante la guerra de la restauración santiago fue declarada la capital de la república dominicana y justo hoy ayer regresamos nosotros de santiago de los caballeros y estamos transmitiendo ya desde nuestros estudios centrales aquí en la ciudad de miami pues bien señoras y señores pues de inmediato vamos a pasar por con nuestro panel hoy vamos a tener una velada extremadamente interesante de modo pues que señoras y señores vamos vamos a ver quiénes ya están con nosotros tenemos ya a mira tenemos tenemos una imagen nueve cita por aquí tenemos a nuestra copresentadora desde la ciudad de aquí mismo de la ciudad de miami luisa sánchez buenas tardes luisa luisa a ver si tienes problemas con el micrófono visita tiene mis problemitas ahí con el micrófono así que te vamos a dar unos segundos luisa está estrenando una computadora nueva una computadora nueve cita y está teniendo algunos problemas de índole técnico después de modo porque vamos a darle unos segunditos a luisa vamos a pasar nuestro micrófono a santiago de los caballeros y vamos a saludar en santiago de los caballeros donde acabamos de regresar a pablo nelson rodríguez buena tarde pablo muy buenas tardes señor director de tanto gusto pues a la distancia física pero siempre en el corazón pues saludarle saludar a doña isabel y a don sebález que que ahí están en su 43 aniversario lucen lucen nueve citos así que lo felicitamos el saludo a luisa sánchez que ellos yo pasé por esa está estrenando computadora yo sé lo que es esto saludo a mi hermano desde pequeño se alberto garcía a doña vilma y qué placer puede saludar como siempre a los amigos que te le registran la teleaudiencia de este espacio a las nuevas plataformas que nos permiten su colaboración de multiplicar los mensajes de esta este espacio también como sería somos juntos somos más de mi amiga carmen mes un abrazo carmen y con ello pues nuevamente un placer estar con ustedes invitando a todos los que participan en el comentario que que tendan que sean disidentes o sean consenso consensuado con los nuestros pues que bienvenidos sean siempre 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 esa es la democracia el debate la confrontación de idea lo consenso lo disenso así que adelante gracias 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 pablo y en su cuarenta y tresavo aniversario saludamos y aplaudimos fuertemente doña isabel guzmán de vázquez buenas tardes doña isabel cómo está usted buenas tardes estoy muy bien y muy contenta feliz de estar cumpliendo cuarenta y tres años de casada junto a este jovencito que ven aquí virgilio y vilma le damos la bienvenida de regreso que bueno que ya están aquí los extrañábamos mucho y bueno vamos a compartir muy pronto luisa cómo estás espero que bien ahí te veo luchando con el computador y pablo buenas tardes amigos buenas tardes a todos los que se hacen presente vamos a disfrutar este programa de hoy en unidad ok bueno pues vamos a saludar al maestro jose vázquez en su cuarenta y tres aniversario y vamos a pedirle a luisa si tú no estás escuchando luisa contesta tu teléfono porque vamos a sacar el audio a través del teléfono vamos a sacar el audio a través del teléfono pero vamos a darle vamos a saludar primero al maestro jose vázquez buenas tardes maestro vázquez bueno se inteligencia artificial bueno un saludo maravilloso para primero voy a saludar a lo que ya entraron que tenemos que darle la gracia que son de los primeros que se conectan con nosotros ramón murillo el fotógrafo de aquí de la comunidad juan martínez y nuestro querido antonio escobosa también o sea que ya están presentes muchas gracias por estar presentes desde el principio con nosotros un saludo a luisa que está en la pelea y con la computadora a tu querido pablo nelson rodríguez con sus informaciones tantas informaciones que hay hoy estaremos tendremos un banquete especial de noticias nuestro querido jose garcía que siempre decimos que está presente lo llevamos en el corazón y nuestra querida vilma y vigilo que ya regresaron a su a su casa regresaron a su patio así que bienvenidos nuevamente hoy cumplimos cuatro décadas más tres años juntos así no ha sido fácil pero tampoco ha sido difícil porque la facilidad se encuentra en cada momento aunque la 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 soberbia puede ser que cause eh momentos negativos porque va son más los momentos de amor y los momentos de de coinomía con que uno puede tener en en 40 años 43 años que ya de ahí para adelante es hasta el final así que bueno felicitamos a todas las parejas que han aguantado y que sigan aguantando y hoy tendremos una canción eh al final que hice precisamente para el aniversario nuestro y a la mitad tendremos historia de un amor una canción hermosísima que habla sobre la historia de un amor precisamente eh celebrando también la unidad así que bueno eh tenemos muchas cosas que hablar así que yo no sé si luisa ya tendrá audio pero bueno estaremos aquí con ustedes bueno eh luisa vamos a sacar el audio de luisa eh usando la tecnología telefónica así que luisa tu audio no te preocupes que va a estar saliendo vía telefónica si tú me escuchas por aquí si si adelante luisa perfectamente adelante no no nada yo saludándolo a ustedes que hacía unos días ya que no los veía felicitaciones a los básquet 45 años eso se dice fácil pero yo eso eso es 43 a 43 yo le aumenté dos de más 43 43 que bueno que bueno que Dios les diga eh felicitando su matrimonio y que con mucha felicidad y a Pablo Rodríguez saludos a Virgilio a Vilma Virgilio y Vilma bienvenidos a su casa que hacían falta por aquí gracias gracias a mí a mí me hacían falta los porque los extrañé muchísimas actividades que que pudieron ustedes estar presentes y no estaban así que qué bueno qué bueno que están aquí a toda esa gente linda que nos está viendo gracias por su sintonía gracias Luisita pues nada enseguida pues esto sabemos que tiene un pequeño problemita técnico de audio pero tú estás saliendo perfectamente bien porque estamos sacando el audio vía telefónica así que Luis adelante recibimos unas cuantas fotografías tuyas que creo que va a hablar de eso así que adelante los micrófonos son todos tuyos lo del salón de la fama que eso fue lo que está en el estribillo de todos lados en estos días este pasado 21 de julio en Cooperstown el dominicano Adrián Beltré se convirtió de manera oficial en el miembro del club más exclusivo y venerado del béisbol el salón de la fama de Cooperstown señores frente a miles de fanáticos que se dieron lugar en este histórico pueblo Beltré se convirtió finalmente en el quinto dominicano en Cooperstown fue firmado en el mil novecientos noventa y ocho y su carrera se extendió por veintiún años jugando para los doyes los medias rojas los marineros y los vigilantes estuvo acompañado por sus padres su esposa sus hijos su discurso duró dieciséis minutos y parte de esto se hizo en español me gustó mucho esa parte de que él tomó su tiempo para para hablar en el en español y dar las gracias los dominicanos que hasta la fecha de hoy forman parte del salón de la fama son Juan Marichal Pedro Martínez Vladimir Guerrero David Ortiz y ahora Adrián Beltré este año los nuevos miembros es bueno exactamente y también en junto con Adrián Beltré le dieron este que los lo hicieron la inducción dentro del salón de la fama a a Joe Meyer Todd Helton y a Jim Leland Jim Leland lo tenemos que recordar muy bien porque Jim Leland fue manager de los Marlins cuando los Marlins comenzaban en sus principios entonces está dentro del salón de la fama el señor Jim Leland yo puse te mandé una foto donde estaban todos los los que estuvieron este año introducidos en el salón de la fama había mucha gente había miles de personas yo vi la actividad por la televisión muy activos había mucha gente de de Boston y de esos lugares de los Estados Unidos que yo recuerdo me trajo de gratos recuerdos porque yo estuve en la de Pedro Martínez cuando él fue introducido al salón de la fama fui con Mario de Jesús y eso es algo el que no lo ha visto debiera de tratar de hacerlo porque es algo que usted nunca va a olvidar el estar ahí presente y caminar y entrar ese salón de la fama y ver a todas esas súper estrellas y las cosas que tienen guardadas de ellos o los guantes o los bates las fotos anécdotas muy muy interesante ese viaje a Cooperstown en esta época así que se los recomiendo para el año que viene a los que los que sean invitados los que quieran ir que no se pierdan esa oportunidad que está muy muy interesante eso es lo que tengo en cuanto al salón de la fama no sé si ustedes tendrán algún comentario que hacer o lo que sea porque esto es algo que es una vez al año y es algo sumamente importante ya nosotros tenemos cinco en el salón de la fama bueno eh nada vamos vamos a abrir los micrófonos vamos a ver si Pablo quisiera añadir algo sobre eso adelante Pablo Nelson Rodríguez que nos dice obviamente lo más importante es y la cuantía que trae la integración de Adrián Bertré al salón de la fama nuestro quinto miembro del salón de la fama potencialmente ya en el 28 tendremos un secto que es seguro que va con un alto porcentaje que es Albert Pujols eso no lo de pinta nadie puede sacar a brillante ahora el momento es justamente de Adrián Bertré que protagonizó una carrera limpia productiva elegante preciosa carrera en términos de conducta y en términos de producción en términos de imagen lo que hizo Adrián Bertré realmente es una obra de arte como deportista en su en su paso por las grandes ligas especialmente donde se retira con los rancheros de Texas pues nosotros felicitamos a toda su familia una también lleva una vida familiar tranquila sin escándalos sin muy 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 bien positiva orientada hacia la opinión pública pues es un ejemplo un paradigma del deporte un paradigma de la sociedad y son gente que realmente merece el espacio que se han ganado en el salón de la fama en este caso que lo inmortaliza en el béisbol y pues bueno para el trayecto de su vida familiar y su vida deportiva y social así que un abrazo a Adrián Bertré no lo conozco pero estoy cayendo atrás porque yo tengo un libro que él me tiene que firmar lo mismo que me faltan dos firmas la de Adrián Bertré y la de Vladimir a Vladimir le quedó otra dos veces y no le ha ganado pero eso está seguro porque ahora obviamente que si yo fuera el estado dominicano si yo fuese el ministro de deporte en este momento estuviese armando una gala de los grandes del salón de la fama dominicana con ellos cinco en un espacio no sé con cierta exclusividad porque el espacio no abandonaría pero el gobierno y lo invito al ministro de deporte al presidente de la república las autoridades deportivas en general a que piensen en esto hacer una gala con estos cinco miembros del salón de la fama y esperar la segunda gala con los ganadores de medallas de oro de medallas en las olimpiadas que empiezan el jueves el viernes bien pues gracias pablito maestro vázquez tiene algo que añadir bueno pablo prácticamente acaparó la lo que quería yo decir pero precisamente es es un una persona que se mantuvo en low profile no se le conoce ningún tipo de escándalo social ni moral por lo cual lo felicito porque eso lo ayudó mucho personalmente en su trabajo y aparte de eso me dicen que ha podido manejar bien su fortuna que es una parte muy importante en estos deportistas peloteros específicamente dominicanos que han hecho fortuna y algunos de ellos no han podido luego en el futuro disfrutar de ella porque han malgastado mucho así que lo felicito y un una gran gloria para nuestra república dominicana siempre 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 bien pues vamos de nuevo a pasar los micrófonos vía telefónica eh luisa yo creo que ya luisa no está escuchando eh con los aguífonos pero nada adelante el visita de nuevo esto vamos a terminar con tu sección por ahora eh algo más que tú quieras añadir sí vamos a hablar ahora un poquito de otros otros temas deportivos como son las que viene ya pronto en parís las olimpiadas este este viernes creo que se inauguran lebrón james será el deportista masculino encargado en llevar la bandera de los estados unidos en la ceremonia de apertura de los juegos olímpicos de parís veinte veinticuatro y de esta forma encabezará la delegación en el evento que se celebrará este viernes veintiséis de julio en el río cena de parís la misma forma la tenista coco golf fue la designada como la banderada femenina de la delegación de los estados unidos y ya señores eh la 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 ceremonia oficial se abre el viernes pero ya se está jugando soccer el soccer se está jugando desde hoy se comenzó a jugar es la primera etapa del soccer y tenemos que eh vamos a ver dónde está esta información exacto se comenzaron los juegos de soccer de la primera etapa de los juegos olímpicos de parís entre los equipos que jugaron hoy señores está la república dominicana nosotros jugamos y nos enfrentamos a egipto que es un buen equipo bien duro como parte del grupo c ese es el grupo al cual pertenece la república dominicana este juego terminó señores cero a cero fue un empate no ganamos pero tampoco perdimos así que tenemos dos puntos ganados por haber tenido un empate contra egipto y esto es duro en esa en esas líderes de del soccer también los estados unidos oigan esto para que ustedes vean que donde quiera se cuece navas los estados unidos se enfrentaron a francia hoy a las tres de la tarde yo antes de entrar al programa estuve chequeando a ver cómo había terminado ese juego y adivinen que que francia se comió a los estados unidos tres a cero así que los estudios perdieron su primer encuentro de soccer de las olimpiadas de este año si para que ustedes vean y nosotros por lo menos empatamos con egipto y entonces para continuar vamos a hablar un poco de eh otras cositas por aquí el jugador dominicano juan soto que está acabando está rompiendo en el baseball señores que pertenece a los yankees de new york tuvo una tremenda semana tuvo participación de tres juegos trece turnos al bate en el cual logró cinco carreras anotadas ocho hits tres dobles y un triple s y en el que las noticias s y en república dominicana lo designaron como el jugador de béisbol dominicano de la semana y se lo merece porque el muchacho está rompiendo acabando con todo el mundo este nada y entonces pues ahí termino mi primera parte ya tengo algunas otras cositas para la segunda parte del del programa y ya a ver lo que tienen los demás participantes aquí ok pues muchísimas gracias luisita ya regresaremos contigo un poquito más tarde esto pero ahora vamos nuestro micrófono van de nuevo pasan donde acabamos de llegar repito terminamos una vacación en casi de dos meses allá en nuestra querida quisqueya esto pero allá de salteado los caballeros ahí le pasamos los micrófonos le dejamos la antorcha ahí a pablo nelson rodríguez buenas tardes de nuevo pablo esa esa sonrisa lo dice todo no tienes que hablar pablo jajaja estaba haciendo un cimil de de acción entre usted y el presidente malen el presidente malen pasó la antorcha y usted obviamente pasa la antorcha pero momentáneamente ya de que llegó a miami la agarró pues mi liderazgo no duró tanto bien señores esto fíjate hablando de eso la agenda noticiosa del día del universo viene encabezada por lo que está pasando precisamente en eeuu la renuncia al retiro de la candidatura del presidente bayern y la paso de antorcha hacia la vicepresidenta camara harris quien es por los telos los términos que usa la prensa norteamericana es la presunta candidata yo voy a atreverme a decir la candidata del partido demócrata ya con todo el apoyo que tiene asegurado de los delegados sobrepasa los delegados con dos mil quinientos delegados o más ya eso es seguro el el viraje el viraje que ha dado la campaña en términos vamos a ponerlo un ejemplo simplemente un ejemplo temático digo el temático no es de prensa fíjense esto recientemente terminada la campaña de los de los del partido republicano la prensa estaba ocupada en las diferencias que en encuestales y la diferencia de actitud de posibilidades físicas mentales entre donald trump y camara harris siendo otro llevándole uno de entre de siete puntos a dos puntos en todas las encuestas salía ganador ya hoy la empresa de la agencia de prensa pues le daba a camara harris un cuarenta y cuatro a cuarenta y dos ya la ponía dos puntos por encima de joe biden y de donald trump donald trump sigo yo se me pegó se me pegó se me pegó se me pegó no y tanto que criticaba tú a biden eh yo era uno de los críticos más yo más eh 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 incisivos yo no me entiendo que yo estaba muy viejo que esto que lo otro que se le olvidaba la cosa y de ahí para acá tú a ti se te ha olvidado como cinco veces los nombres para lo importante que me gusta el gesto que a usted le guste mire cómo enfatizó con el gesto manual muchas gracias yo digo voy a decir como dijo el pensador terencio soy yo soy hombre nada humano me es ajeno entonces dicho eso sigo mi trayecto bueno decía yo que cnn también sacó una encuesta reciente que la hizo el 22 y el 23 con un 49 versus un 49 a favor de donald trump y un 46 a favor de camara harris por lo que da un empate técnico en esa y obviamente que ya viene descontando una una ventaja de donald trump muy amplia contra dos contra yo va de imagen no solamente de la imagen la el poco el poco entusiasmo como iba yo voy convirtiéndose en el en el director de campaña diría yo de donald trump porque iba matando la imagen y el entusiasmo del partido demócrata señor y el vuelo el vuelco de este entusiasmo que ha generado camara harris con haber conquistado o con recaudado el mayor porcentaje económico de cualquier campaña en la historia de eeuu en alrededor de 26 28 horas la primera 24 recaudó 81 millones de dólares y lo que se sumaron pasaron los ciento y tanto de millones de dólares lo que quiere decir y también le sumó a ello unos 56 mil casi 60 mil nuevos voluntarios la comunidad negra viendas inclusive las iglesias negras que son un gran poder de cuantía de votos y de multiplicación del entusiasmo también de él ya llámese en atlanta y allá yo ya están borcado y contento la comunidad de hombres y líderes negros pero también como dice el ex director de campaña de barack obama perdónenme por el nombre que ahora se me escapa el nombre pero que está en serene como comentarista dice bueno vamos a decir que cámara harris no es la primera presidenta la primera candidata negra sino las candidatas a la presidencia de los eeuu porque la quieren clasificar como dicen los republicanos con el de y a jay de dejar de voy a detrás de y padre que quiere es un término idiomático al inglés que también expresa una derogación una devaluación de las cualidades y que la escogen por cuota obviamente que el récord de cámara harris muestra de de procuradora general del distrito de san francisco a procuradora general del estado de california a profesora universitaria catedrática universitaria el récord de estamos en la preparación de esta mujer que de origen asiático jamánquino en términos de sus padres que su madre jamánquino de color negro pues obviamente en la clasificación racial en la subdivisión racial es una mujer de color negro pero que la imagen no es esa sino lo que señores como ha volcado esa mujer el entusiasmo no sólo de la prensa sino del del universo electoral ya la han querido los republicanos no saben hacer porque no 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 han podido presentar ningún tema de contradicción de debate sino hoy fíjense hoy donald trump inició a través de su abogado una acción legal en contra de que ella reciba los fondos que le corresponden por el retiro de baile que son ciento y eran ciento veinticinco millones son serán noventa o ciento veinticinco eran ciento veinticinco pero no sé si se le traspasa todo y uno de los abogados de del partido republicano se llama steve rovers dijo que eso es una tontería una acción tontra sin ningún propósito sin ninguna eh propósito de que pueda hacer hacer un daño que no vaya a darse que simplemente es una forma de decir algo pues no ha encontrado temática pues se le ha caído momentáneamente la presencia como dije en la en la dinámica de cobertura de prensa es decir que esta mujer realmente ha presentado una gran 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 un gran entusiasmo en el electorado y así mismo el presidente joe wyden va a hablar hoy o tan pronto nosotros terminemos media hora después pues el presidente va tendrá su discurso de mayor amplitud de informaciones y el la justificación de la continuidad de él en el cargo presidencial y el por qué también pasó la antorcha como como hizo el señor director que la recogió de una vez pero no la vas a recoger sino con este servidor que humildemente la aceptó por el tiempecito que sea porque a todos nos toca 15 segundos de gloria en la vida entonces yo acepté mi 15 segundos de gloria señor director yo sé que el tiempo ya para mí en la primera parte debo dejarlo ahí pero bueno eh señores los los de votantes demócratas que recibimos la república dominicana ejerzcamos ejerzamos nuestro derecho al voto aquí yo pienso hacerme un cerrucho e irme a votar allá a miami para para de alguna manera emular lo que hice con el primer presidente negro barack obama y también votar por la primera presidenta mujer la primera vicepresidenta de la del del país como mujer y la primera presidenta negra y mujer así que yo voy a hacer mi cerrucho y si no puedo le pido ayuda a ustedes para ir a votar a miami bueno puede contar con multimedio quisqueya usa en lo que corresponde ahí porque queremos todos los votos necesarios bienvenidos bueno señoras y señores multimedios quisqueya usa enlaces comunitarios hoy se visten de gala a recibir a los esposos vasques en su cuarenta y tresavo aniversario de bodas vamos a estar celebrando en diferentes actividades así que pablo esto vamos a ver si te mandamos un un pasaje un pasaje de un pasaje de un pasaje de una vía nada más para que te quede aquí para que voten los micrófonos son de ustedes para nosotros para nosotros para nosotros un gran honor en este día que estén con nosotros multimedios quisqueya usa todo el equipo se siente honrado con la presencia y con la participación de los esposos vasques este programa esto sin ustedes sin el apoyo de ustedes no no sería lo que es ustedes son un pilar extremadamente importante para nosotros gracias por su participación y gracias por su apoyo bueno después de un galarrón como ese cualquiera se queda calladito pablo tenía que decirte que también y lo hemos le retiró 45 millones de dólares que le iba a dar al mensual a donatron y también hoy oí que la la fundación de nick y hailey desvió los fondos también para dar para votar para por por camala harris o sea que nick y hailey acaban de enviar una carta que no usen el nombre de ella pero ellos dijeron que no importa que no vamos el nombre de ellos pero que ellos no van a votar por trump o sea que la cosa se le está poniendo bastante difícil pero bueno pues ya ya perdieron sin hablar de sin seguir hablando política vamos a hablar del amor esta es una canción hermosísima ahora de la historia de un amor el compositores carlos elé talmarán él se le escribió precisamente aún a su esposa cuando estaba en una situación muy difícil y él se pregunta por qué me dejaste amarla para después sufrir más pero bueno es una historia del amor escúchala por isabel y por mí ya no estás más a mi lado corazón en el alma solo tengo soledad y si ya no me duerme porque Dios me sufrirte para hacerme sufrir más siempre fuiste la ilusión de mi existir adorarte para mí fue peligro y en tus besos yo encontré el calor que tuve el amor el amor y la pasión esa historia de un amor como no hay otro mal que me hizo y si ya no me duerme porque Dios me sufrirte para hacerme sufrir más y si ya no me duerme porque Dios me sufrirte para hacerme sufrir más es la historia de un amor como mal que me hizo comprender todo el viento que le dio cruza mi vida, amargándola después, ay que vida no nos jura, si tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma se lo tengo soledad, y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quedarte, para hacerme sufrir más. Sufrí más, me devolví, sufrí más, Dios me hizo quedarte, y yo me quería y mamá, para hacerme sufrir más. Para hacerme sufrir más. Ahí teníamos a los esposos José e Isabel Vázquez, en su 43º aniversario de boda, Historia de un Amor. Preciosa canción. Bien, señoras y señores, pues hemos llegado a la mitad del programa. Vamos a una pausa, y regresamos. Siga nuestro programa en tvspanik.com y todas sus plataformas digitales. Y todas sus plataformas digitales. tvspanik.com, 24 horas contigo. Estigua canción. Tengua canción. C Shivya. Tengua canción. Tengua canción. Tengua canción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El calendario fue publicado y este campeonato será dedicado a don José León Asensio este año. El campeonato arranca este próximo miércoles, bueno, próximo miércoles, pero es en octubre, 16 de octubre. Comienza la temporada de béisbol en República Dominicana. Se jugarán 150 partidos en las rondas regular que finalizará el 22 de diciembre. Y esta será la temporada número 70 de la Liga de Béisbol Dominicano. 70 años consecutivos que estamos jugando béisbol en República Dominicana. Así que enhorabuena. Así que a ver si me doy mi viajecito por allá, veo algunos de los partidos. Tenemos, señores, un jovencito que se llama Ronnie Cruz, que apenas tiene 18 años, oigan esto. Hizo historia al ser seleccionado en la tercera ronda. La posición número 90 del draft del Major League Béisbol, en el que se seleccionan a 1.200 jugadores. Esta escogida de él en la tercera ronda, en la posición número 90, es la mejor de todos los tiempos para un jugador internacional y de la edad de ese joven. Ningún jugador de un país fuera de los Estados Unidos había sido escogido tan rápido como en la tercera ronda y en una posición número 90. Así que él fue seleccionado para los Chicago Pups, solo que lo escogieron. El joven tiene 18 años y es oriundo de Mao. Ahí tenemos probablemente una superestrella que nos va a representar muy bien en la República Dominicana, en el béisbol de los Estados Unidos. Y entonces, pues tenemos aquí también, como está la Liga Nacional y la Liga Anamericana, quienes están en los primeros lugares. Y tenemos que en la Liga Nacional en el este, Filadelfia está en primer lugar con 64 y 37. Los Mets de Nueva York están en tercer lugar con 52 y 48 y los Miami Marlins siguen abajo en el quinto lugar. No hay forma de que remonten de ahí. En la parte central tenemos que Milwaukee tiene 58 y 43 en primer lugar. Y en el oeste, los Dodgers, los Dodgers, los Dodgers se han mantenido en el primer lugar con 61 y 41. Y en la Liga Anamericana, la sorpresa que sigue siendo que los Yankees ya no están en primer lugar. Ya hace varias semanas que no están en primer lugar. En primer lugar está Baltimore con 60 y 40. Los Yankees están en segundo lugar con 60 y 43. En la central Cleveland, en primer lugar con 60 y 40. Y en el oeste, Houston está en primer lugar. Bueno, con eso yo termino mi participación de esta semana. Y de nuevo seguimos celebrando y felicitando a nuestros amigos Los Vázquez por esos 43 años de feliz unión matrimonial. Y de cuántos hijos? Creo que son cuatro y como siete nietos, ¿no? A ver, Isabel y Maestro Vasco, son cuatro hijos y cuántos nietos son? Siete nietos. Cuatro y siete. Siete nietos. Ah, bueno, porque yo nada más que he visto a los chiquititos que ven aquí. El coro que tenemos ahora. José se la pasa poniendo, José se la pasa poniendo videos de los chiquititos. De los mellizos. Y ellos tratando de los mellizos y yo tratando de copiar lo que él dice. Qué lindo. Me estoy haciendo famoso con eso. Sí. Definitivamente. Bueno, pues nos quedan pocos minutos. Todavía nos quedan unos cinco minutos disponibles. Sí. Nuestro micrófono. No, Pablo, no te preocupes. Digamos unos. Déjame ver para decirte exactamente, Pablo. Te quedan. Sí, diez minutos. Diez minutos. En diez minutos, Pablo, es un tribuno. Un tribuno profesional. En diez minutos puede hablar de muchas cosas. Pablo Nelson Rodríguez de Santiago a los Caballeros. Con el permiso de Luisa, rápidamente me permite hacer una colaboración que me llamó mucho la atención. Y es que Eli de la Cruz, el señor de todos, estableció un récord de Grandes Ligas que tenía 124 años establecido. Y cuál es ese récord que Eli de la Cruz en su primeros 200 juegos y nada más lleva 199 con el de hoy. Es decir, en su primeros 199 juegos en las Grandes Ligas, tiene una producción de la siguiente manera. 80 extra bases, 36 dobles, 14 triples, 30 jorrones, 83 bases por bola y 84 robos. De esta manera, es el jugador que en 124 años en la Grandes Ligas establece ese récord. Único. Increíble lo que hacen los dominicanos. Bueno, vámonos rápidamente. Como dice, la temática siempre no es solamente la República Dominicana, que sí tenemos República Dominicana. Una temática importante, un portafolio siempre importante. Vámonos a Venezuela. Esperamos que el próximo domingo las elecciones donde van a asistir unos 21, 22 millones de venezolanos votantes y obviamente le van a impedir, le han impedido muchísimas trabas a los venezolanos en el exterior para votar. Pero los que están allá están sobrepasando en términos de las aspiraciones y de la inclinación electoral a la oposición, al gobierno que representa el que decide Maduro. Cada quien haga su juicio, pero realmente un fracaso de lo que se planteó inicialmente con la revolución o el socialismo del siglo XXI. Pablo, pero por mucho tiempo tú apoyaste a Maduro. No, a Chávez. Tú estabas ahí, al frente. No, no. Usted le gusta buscar a Chávez siempre. Desde Chávez. A Chávez sí, porque Chávez me parecía un tipo inteligente. Con sus contrarios no me parecía inteligente, aunque sí hacía su teatro, pero era un hombre inteligente y que hizo cosas importantes. Aparte de lo más malo que hizo Chávez fue dejar a Maduro. Pero bueno, esa era la circunstancia, esa era la política de Venezuela. Pero esperamos que el próximo 28, pues los votantes, el pueblo dominicano pueda volver a la democracia que disfrutamos en América Latina. Especialmente siendo nosotros un paradigma ahora mismo en América Latina. Vamos a mandar inclusive un observador que ha sido invitado. El expresidente Leonel Fernández va a ser de los observadores en las elecciones del próximo domingo. El presidente Lula, un ejemplo, un paradigma democrático, un paradigma de gobierno en América Latina y en el mundo, pues criticó y se dijo, me asusto del llamado que hizo, la expresión que hizo las declaraciones de Maduro, de que si no ganaba iba a haber un baño de sangre. Pero por Dios, pero por Dios, hasta dónde puede llegar una aberración, una ceguera, un ego político, lo que tú quieras todo en términos negativos. Pues Lula hizo eso, criticó a Maduro, llamándolo a la cordialidad democrática. Y Maduro hoy se burló, no, dijo una de sus payasadas. A Lula que se toma un té de manzanilla, algo así, ¿no? Pero ya todos los presidentes, los líderes latinoamericanos, tanto que los que son más progresistas, como Petro, Lula y hasta Fernández, recién salidos del gobierno de Argentina, todos han concluido que realmente se debe establecer la democracia que dirijan los votantes de Venezuela. Nosotros esperamos que el cambio, que la democracia vuelva a ser parte del sistema político venezolano y que no haya ningún acto de violencia, de criminalidad, porque la democracia se lleve a un cambio de gobierno. Así que esperamos a todos los venezolanos que puedan celebrar el domingo en la noche o el lunes la fiesta de la democracia que hemos celebrado nosotros en la República Dominicana. Dicho eso, aquí se ha armado un lito, pero nosotros nos entretenemos tanto, tenemos tanta buena democracia que nos entretenemos con tonterías y la oposición como que se vuelve loca, se pone esos mantos negros en la cara para no ver y no ejercitar la democracia. El presidente ha dicho que va a tomar su toma de posesión, va a hacer su toma de posesión en el teatro nacional. Entonces los críticos y tanto de oposición como hasta algunos colegas periodistas han dicho no, que eso rompe la solemnidad. La solemnidad no lo da, no lo da el edificio. La solemnidad lo da el evento, la formación, el concepto, el diseño, la estratégica, la logística del diseño. No importa, y que no, obviamente porque siempre se ha celebrado en el palacio congresual. Bueno, por eso siempre, la constitución no lo impide. Además, el presidente tiene que juramentarse ante la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional se va a trasladar, que son la Cámara de Diputados y el Senado convertido en asamblea para juramentar al presidente. Eso lo vemos en los Estados Unidos y en otros tantos países que se juramentan hasta en estadios. Y entonces nosotros como que estamos a veces con una... Pero va acá, Pablo, ¿qué es lo que en otros países? En ningún país yo he visto que se ha hecho en un teatro la toma de posesión presidencial. Mencióname un país que se haya hecho en un teatro. Pero háblame de uno, de uno que se haya hecho en un teatro. Yo dije, yo dije en lugares, teatro, 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 teatro. No, pero eso no, para mí eso no tiene sentido. La toma de posesión presidencial debe ser en el Congreso Nacional, ante la Asamblea completa, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, todas las altas cortes. ¿Me entiendes? Creo que eso es un teatro, Pablo. Para mí eso no tiene sentido. Está bien. Yo no voy ni siquiera a discutir, Baja, que cada teleaudiente haga su propio juicio de lo que yo estoy diciendo, de lo que dicen algunos que coinciden con usted. Yo estoy, la vida no es estática y si no se rompen ningunos estamentos constitucionales y el edificio no es que hace la solemnidad. El edificio no hace nada. Bueno, pero forma parte, forma parte de la solemnidad del evento. Pero es una democracia, es una democracia, en una dictadura usted puede tomar ese, hacer ese concepto. Y tenemos aquí, y también como Maduro, vamos a decir, vamos, póngase Madurita. No, ya no me estoy comparando con Maduro tampoco, porque estábamos. No, digo yo, no llegamos al extremo. Bueno, adelante, sigue Pablo, que tenemos un estreno mundial para cerrar. Adelante. Bueno, también está el retiro de doña Miriam Germán Brito, como la Procuradora General de la República, que ya anunció que obviamente lo había anunciado antes de que cogió el carro que se retira y presentó sus memorias de acciones, saliendo orgullosa y se dice que me voy tranquila, aunque en el camino encontré piedras, como es normal en una democracia, que encontró disidencias internas duras, críticas y todos elementos de juicio, en contrario, fuera del escenario oficial, en la prensa, en la sociedad. Pero dice ella, me voy tranquila porque cumplí, cumplí con mi misión y me voy sin rencores, me voy, presento esto a sabiendas que no era un paradigma de algodón y de suavidad, donde hay seres humanos, con el ego, con proyectos, con focos de avanzar, siempre se dan contracciones y eso es justo, justo de la democracia. Por lo tanto, a doña Miriam le deseamos lo mejor en su retiro y quisiéramos nosotros decir que por qué no existe un salón de la fama también de otras actividades que no se llaman deportivas, el salón de la fama y la justicia, para llevar gente como doña Miriam a un prestar de inmortalidad en un salón de la fama y la justicia. Esa es una propuesta nuestra que la hace a Nago a nombre de multimedios que es que llevese, si me lo permite, el directivo, iba a ser el dictador, pero es el director que quise decir. No, no, o sea, que todos los contertulios, todos los copresentadores son parte y somos un equipo, somos un equipo, aquí no hay dictadura, no, Pablo, aquí no hay dictadura. Ah, no, 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 no es que a uno se le va la musa a veces, me entiende, escúseme, bueno, yo no mencioné el candidato presidencial de Venezuela que es el mundo Gonzalo Urritia, pero la líder es María Corina Machado que tiene unos 22 años luchando, se fue y se enfrentó a Chávez como una mujer potente y sin miedo y eso la ha generado con sus contradicciones internas también, pues llevar a la oposición por primera vez al estatus donde se encuentra potencialmente ganadora en las encuestas, por lo menos, en las encuestas y que esperamos que eso se resulte en las elecciones del domingo. Finalmente, el Código Penal Dominicano ya se va para la próxima legislatura que será a partir del 16 cuando seguramente el presidente, porque el presidente en la semanal del lunes dijo que había que discutirlo y consensuarlo bien porque los señores diputados, después de la aprobación en el senado, querían sancosiarlo rápido y sin discutir y con todas las contradicciones y los artículos incompletos y que la sociedad jurídica, los juristas especializados en asuntos constitucionales y jurídicos, obviamente, catedráticos de todos niveles de especialistas, pues los criticaron. Entonces, qué bueno que el presidente dio una señal de que si se lo mandaban él lo iba a vetar y ya eso va a pasar para la próxima legislatura que esperamos va a ser más consensuado, más discutido, más corregido en todos los elementos de debilidad, de redacción, de privilegio, privilegio, de bondades para instituciones como los ayuntamientos, el mismo estado, la iglesia católica, etcétera, y que se incluyan. Obviamente, esperamos que se incluya en el próximo las tres causales. Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo Nelson Rodríguez. Excelente presentación. Bienvenidas todas las sugerencias, Pablo. Bienvenida, ¿eh? No importa que a favor o en contra. Y el presidente de campaña de Obama, que dije, el director de campaña de Obama que dice que se menciona ahorita y me había olvidado, es David Profe. Profe. ¿Te acuerdas que escribió este libro que se llama La audacia de ganar? The audacia of win. Ok. La audacia to win. Bien, pues. Gracias, Pablo. De inmediato, pues, nuestros micrófonos van a pasar con los esposos Vázquez que en el día de hoy están celebrando su 43 aniversario de bodas y nos nos van a presentar una canción muy especial de su autoría. Maestro Vázquez, doña Isabel, los micrófonos son suyos. Bueno, quería decirle también a Pablo que y bueno, a los dos. Yo escuché un programa de Tomás Castro esta mañana sobre eso de la celebración de la inauguración del gobierno y está muy interesante. No podemos hablarlo ahora porque son muchas cosas, pero les sugiero oír el programa de Tomás Castro esta mañana que él dilucidó bien, muy bien las cosas. Pero más o menos, ¿qué dijo el maestro Vázquez? O sea, ¿está de acuerdo en el cambio o no está? O sea, rápidamente. No está de acuerdo, más o menos a ver. No está de acuerdo porque las veces que se han hecho históricamente ha sido primero porque cuando Vázquez había una ocupación militar de Estados Unidos y también cuando la guerra de abril se 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 instituyó a Camaño como presidente, pero se hizo fuera porque había un momento de guerra. O sea, él dice que eso de que a las cuatro paredes no significa en el Congreso. En cierto modo no está bien porque la ceremonialidad y la solemnidad del acto se pierde. Además de que eso históricamente ha sido siempre que el Congreso se reúne temprano, se forman los comités y luego se pasa al presidente para que el presidente tome su posición. O sea, que no es un acto de artístico. Pablo, no vamos a discutir de eso ahora. Solamente estamos oyendo la opinión de ese señor, Pablo, pero no hay tiempo para discusión. Hay muchas cosas, Pablo, después lo dejamos para después. Vamos en otra ocasión. Vamos a hablar de eso, Pablo. Adelante, Maestro Vázquez. Esta canción, la verdad que la hice anoche y levanté, dije a Isabel antes de contarnos, vamos a grabarla. Por eso al final hay un poquito de no tuvimos muy seguro al final, pero fue porque la hice anoche y anoche mismo la grabamos en honor a los 43 años de vida. Esta esta unión ha funcionado. Miren el plano de la mujer, miren la foto, el plano de la mujer está más alta siempre. Entonces es el sentido de que la mujer ocupe un plano de altura, no no por por vanidad, sino que se haya siempre la que lleve la guía en cuanto a muchas cosas que nosotros los hombres no llevamos la guía. O sea, esa es la divinidad de pasarse tiempo juntos. Pero bueno, esta canción se llama Tal para cual, precisamente porque nosotros nos conocimos cantando y hemos seguido cantando toda la vida. Y nuestros hijos y nuestros nietos también cantan, así que somos Tal para cual. Escúchame. Tú y yo, tú y yo, somos Tal para cual, aunque no siempre, Tienes una mujer cuando no pensemos en la vida, pues cada uno, cada uno desperta su libertad. Pero en el amor somos una vida Tú y yo nos encontramos en el camino Y fue Dios quien marcó nuestro destino Nos hirió en el amor y nos decidimos Delante de él hicimos nuestro compromiso Y es que tú y yo somos para el paracuado En el amor nada nos puede separar Entre tú y yo hay un ser muy especial Entre los dos estadios No cabe nadie más Y es que tú y yo somos para el mar Y es que tú y yo somos para el paracuado En el amor nada nos puede separar Porque entre tú y yo hay un ser muy especial Entre los dos estadios Y no cabe nadie más Entre los dos estadios Y no cabe nadie más Ahí teníamos a los esposos José e Isabel Vázquez Tal para cual Preciosísima Bueno señoras y señores Queremos dar las gracias a los esposos Vázquez Por estar con nosotros una vez más por aquí Y de nuevo felicitarlos en este 43 43 a 43 aniversario Así que Nada Muchísimas gracias Pablo Nelson Rodríguez Por haber estado aquí con nosotros No hay listado No hay listado El viernes El viernes ¿Qué tú dijiste Pablo? No hay listado Que no le han dado ni un listado A los televidentes hoy De que quiénes son No Ah Vilma Tú tienes ahí contigo Porque no me entraron por aquí casi nadie Vamos a dar la oportunidad Maestro Vázquez y a Vilma Que nos lean Por ahí todas las personas que se hicieron presentes Porque Tenemos algunos problemitas técnicos por aquí todavía Tengo Carmen Comino Carmen Cominos El que fue de las últimas María del Carmen Suero María del Carmen Suero Ese está en En los Cocos de Jacagua Cerca de donde yo vivo Por allá Magalia Costa Bélica Zúñiga Zúñiga Antonio Escobosa Se me fueron los otros Está Morillo ¿Quién más maestro Vázquez tiene usted por ahí? No Esos son por aquí Esos son por aquí Pero Viendo lo Lo que me ha entrado Creo que andamos por 23 mil Por ahí más o menos El principio Vamos Vamos a ver Que dice el sistema Vilma Vamos a ver Si nos da El total de personas Que entraron por aquí Vilma Esto Vamos a ver Cuántas Se me cae el micrófono Adelante Vilma Tenemos 18 mil 110 personas 18 mil 110 Magalia Costa Magalia Costa Entró Bueno maestro Vázquez Estuvo más o menos Digamos cerca Hemos estado ahí A veraje 18 mil Últimamente Pero nada Ese es un averaje Si ya ha sido una encuestadora Menos cinco Más o menos menos cinco De error Señor Ah miren señores Antes de terminar el programa El viernes Tenemos por aquí Invitados A dos periodistas Eminentes Que siempre han estado Con nosotros Este viernes Vamos a estar hablando Ampliamente Sobre todo De los De los últimos Acontecimientos De aquí En Estados Unidos En el asunto electoral Porque ha pasado Cosas extraordinarias Históricas Y para eso Vamos a tener A los periodistas Pablo Nelson Rodríguez Y a Fernando Almanza En especial Pero como De igual forma Vamos a tener A nuestro Nuestro Contertulios José Vázquez Doña Isabel Guzmán de Vázquez Y Luisa Sánchez Esto Vilma Que va a estar Con nosotros También Y nada Y nosotros Pues vamos a estar Hablando De todos estos Acontecimientos Extraordinarios Que han estado Sucediendo Aquí en Estados Unidos Que tenemos que Dedicarle un programa Completo a eso Así que nada Nos vemos el viernes Si Dios quiere Maestro Vázquez Felicidades Muchas felicidades Con mucho amor Felicidades Felicidades Espero mis tickets Para la fiesta Espero Mi ticket Para la fiesta Vamos a ver Si por Whatsapp Te mandamos Algo por ahí Gracias Señores Hemos llegado Gracias Luisita Después Luisita Después te voy a llamar Tenemos Tenemos que hacer Una pruebita Te llamo Luisa Señora Señora Espérate Luisa Que no te oí Déjame Porque yo te tengo aquí Es por el teléfono A ver ¿Qué me dijiste Luisa? Que si me puedes llamar Ahora cuando Cerremos aquí Para hablar ahora mismo Después del programa Sí, sí Quédate ahí mismo No te vayas Cuando terminemos el programa Te quedas ahí Por favor Ok Señora y señores Hemos llegado al final Del programa Estamos transmitiendo Ya desde nuestros Estudios centrales Aquí en Miami Hemos tenido Cambio Cambio de estudio Así que pedimos Disculpas por cualquier Pequeño inconveniente Que podamos haber tenido En la tarde de hoy Señoras y señores Nos despedimos Como siempre Con las palabras Famosas Que se despedía El profesor Juan Bosch Que se despedía De esta forma Al concluir Sus alocuciones Con el pueblo dominicano Hasta mañana Si Dios quiere Dominicanos Nosotros siempre añadimos En salud Que es lo más importante Para todos nosotros Tengan todos ustedes Muy buenas noches